Hola a todos chavales, soy Adrián Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal y chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la rumorología del mercado NBA, que sé que este tipo de vídeos os encantan así que he aprovechado que queda tan solo prácticamente un mes para llegar a ese 9 de febrero que es la fecha límite donde termina el mercado de traspasos para traer muchísimos rumores y muchísimas noticias importantes y sobre todo las intenciones de varias franquicias NBA a la hora de hacer los movimientos y es que chicos, si un equipo cree que le falta alguna pieza para luchar por el campeonato tiene que ser ahora cuando hagan ese movimiento y este mes evidentemente va a ser un mes candente va a ser un mes caliente, movidito, con muchísimos rumores, con muchísimos traspasos y con muchísimas noticias como por ejemplo en el vídeo de hoy, de las cuales vamos a comentar absolutamente de todas así que chicos, como siempre antes de comenzar con el vídeo, quiero que reventéis el botón de like si lo tenéis ahí abajo, no cuesta absolutamente nada y también te invito evidentemente a que te suscribas a mi canal de YouTube entramos en un mes muy importante de la temporada NBA, donde hay movimientos, donde hay traspasos y tienes que estar al tanto de todo lo que pase en la mejor liga del mundo así que cuando hayáis dejado un like, cuando estéis suscritos, comenzamos con el vídeo de hoy y lo vamos a hacer chicos por la primera noticia de todas, Minnesota Timberwolves y es que evidentemente el equipo de Anthony Edwards, Anthony Towns, Rudy Gobert y compañía no está funcionando y ya comienzan a salir los primeros rumores y ojo porque hay dos noticias importantes la primera en relación a D'Angelo Russell, que sabemos que es Spire, es decir, su contrato termina esta temporada y es verdad que está decepcionando un poco en su papel importante con Minnesota Timberwolves ya lo hizo la temporada anterior, sobre todo en playoff, en esa serie contra Memphis Grizzlies y es que Minnesota parece que estaría buscando una salida para D'Angelo Russell el jugador ya ha dejado de seguir al equipo en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram no es una noticia importante, pero sí es evidentemente algo a tener en cuenta cuando suele pasar esto a los pocos días, pocas semanas el jugador suele abandonar a la franquicia y el equipo y parece que Washington Wizard sería el equipo mejor posicionado para conseguir a D'Angelo Russell tendría sentido, con Bradley Bill, con Porzingis y con Kyle Kuzma la posición de base en Washington Wizard es la que posiblemente más flojea y con Monte Morris las cosas no están funcionando del todo bien no porque Monte Morris no sea un buen base, que para mí es uno de los mejores suplentes de toda la NBA sino porque para ser titular necesitas un poquito más de calidad y para que el equipo funcione también así que D'Angelo Russell podría ser esa opción para Washington Wizard y la segunda noticia de Minnesota Timberwolves, una noticia importante es que parece que si el equipo no termina de funcionar y no se clasifican para playoff lo cual sería un fracaso estrepitoso teniendo en cuenta que han dado media plantilla del año pasado por Rudy Gobert más cinco primeras rondas es decir, el futuro de Minnesota está en un traspaso y es el de Rudy Gobert para juntarlo con Anthony Edwards, con Carl Anthony Towns y compañía si el equipo no funciona, Carl Anthony Towns podría ser elegido por parte de la franquicia para salir traspasado y es algo que hemos comentado durante las últimas temporadas que en algún momento iban a chocar los egos entre Anthony Edwards y Carl Anthony Towns pero parece que esta vez es la franquicia la que está empezando a elegir la que está empezando a pensar que el futuro tiene que ser con Anthony Edwards y con no Carl Anthony Towns evidentemente y que evidentemente si hay que elegir un traspaso va a ser el del dominicano así que atención chicos porque Minnesota Timberwolves ahora mismo no está pasando por el mejor momento ni muchísimo menos y se habla de esa noticia de D'Angelo Russell y sobre todo la más importante si no se clasifican para playoff y la temporada es un auténtico desastre podríamos ver a Carl Anthony Towns en otro equipo NBA la próxima temporada pasamos chicos a otra noticia más sabemos que en Miami las cosas últimamente están yendo un poquito mejor han recuperado ese inicio tan desastroso de temporada pero no terminan de encajar bien las piezas y evidentemente sabemos que Miami Heat no es el equipo de temporadas anteriores que tanto miedo daba y parece que quieren hacer movimientos en torno a la figura de Kyle Lowry y es que no está jugando bien no está a un nivel el cual se esperaba la franquicia que iba a estar y yo creo que sus años más buenos ya han pasado estuvieron con Toronto Raptor en el anillo y desde ahí Kyle Lowry ha ido cuesta abajo y sin frenos y el objetivo principal de Pat Riley y de la franquicia de Miami Heat es traspasar a Kyle Lowry antes del 9 de febrero y hay dos opciones encima de la mesa la primera a mejorar el puesto de base ya lo comentamos en vídeos anteriores como con jugadores con Derrick Rose que tiene experiencia, que es veterano que tiene muchísima calidad en sus manos y que todavía tiene muchísimo baloncesto que ofrecer encajaría muy bien en mi opinión en Miami Heat y John Collins que sabemos que Atlanta va a hacer movimientos se va a mover porque el equipo después del traspaso de Deyante Murray no está cumpliendo las expectativas y necesitan también convencer a Trey Young después de todo el alboroto que se ha montado dentro de la franquicia y John Collins tiene toda la pinta de ser el elegido para ser traspasado Miami estaría interesado y estos dos jugadores serían las opciones principales de Pat Riley a la hora de intentar mejorar el equipo ya sea dando a Kyle Lowry, a Duncan Robinson, a Víctor Oladipo aprovechando su buen momento de forma pero estos son los dos movimientos que Miami tiene pensado Dallas, noticias importantes sobre Dallas Mavericks ahora están en un muy buen momento de forma desde que Christian Boot fue titular 8-1 de récord y estamos viendo el mejor baloncesto de Luka Doncic en toda su carrera ¿por qué? porque genera más espacios Christian Boot en la defensa y Luka Doncic lo aprovecha con su calidad individual tan simple como esto pero ojo porque puede haber problemas y podríamos ver un traspaso de Christian Boot antes del 9 de febrero si este no acepta la oferta de renovación por parte de Dallas Mavericks parece que Christian Boot opta una renovación por parte de Dallas Mavericks donde sería de 4 años y 77 millones el máximo a recibir pero parece que Dallas no le convence esa duración del contrato y estaría ofreciendo un contrato de dos temporadas por 36 millones de dólares creo que es un buen contrato para un jugador como Christian Boot pero parece que el jugador quiere algo más sobre todo durabilidad Dallas no se lo va a dar y como no llegan a un acuerdo pronto antes del 9 de febrero podrían traspasar a Christian Boot en busca de otros assets activos para mejorar el equipo en mi opinión sería un error garrafal porque se ha demostrado estos últimos 10 partidos que con Christian Boot como titular aparte de ser el mejor compañero y compañero con más calidad de Luka Doncic dentro de Dallas es un compañero que ha funcionado muy bien y que está haciendo la vida más feliz a tu superestrella Luka Doncic así que creo que Mark Cuban tiene que andarse con cuidado porque sería un error que puede costar muy caro en el futuro Phoenix Sun otra franquicia que sabemos que no está yendo nada bien sobre todo desde la lesión de The Bean Booker 1-7 los últimos 8 partidos y en puestos de play-in cuando hace dos semanas lideraban la conferencia oeste y ojo porque esto no es todo parece que The Bean Booker se va a perder más de un mes de competición si las fuentes que anuncian eso tienen razón y de Andre Eaton podría ser el jugador seleccionado para hacer un traspaso gordo e intentar cambiar radicalmente la sintonía del equipo la sintonía de la plantilla y es que sabemos que ya de Andre Eaton tuvo problemas la temporada pasada con Monty Williams problemas que evidentemente han quedado atrás porque hemos visto imágenes a tiempo real de Andre Eaton y Monty Williams hablando cuando parecía que no se comunicaban durante todo el verano pero es que también sabemos el malestar de Andre Eaton a la hora de no querer jugar en Phoenix Sun él aceptó como agente libre restringido una oferta de Indiana Pacer de 4 temporadas y 133 millones al tener evidentemente esa opción Phoenix Sun de igualar la oferta lo hizo pero Phoenix no quiso darle el máximo a The Andre Eaton de primeras y cuando ya parecía que se iba a ir ahí es cuando tuvieron que apretar el botón de la renovación y ofrecerle 133 millones a The Andre Eaton pero después de firmar esa renovación ya es traspasable el de Andre Eaton ya puede ser traspasado y sabiendo todo lo que está pasando en Phoenix Sun las fuentes informan de que podría ser el jugador que saliese al mercado para intentar mejorar la situación de Phoenix Sun que yo creo que es desesperada en estos momentos Chris Paul no está en su mejor momento cobra 30 millones por temporada y creo que va a ser difícil moverle buscar un traspaso para el base para Zipri Free creo que la opción más viable aparte evidentemente de David Booker y Michael Bright que en mi opinión es impensable porque son dos pilares para el futuro de Phoenix Sun es mover a The Andre Eaton que ya ha generado dudas en el pasado tampoco está jugando está jugando un muy buen nivel individual pero no está jugando un muy buen nivel colectivo Phoenix Sun y podría ser la única opción viable ojo porque The Andre Eaton a mí me parece un jugador infravalorado que en otro equipo podría tener muchísima más importancia pasamos chicos a las dos últimas noticias de este vídeo y pasamos a Chicago Bull sí, las cosas desde la pelea en ese vestuario después de la derrota contra Minnesota Timberwolves han mejorado el equipo ha reaccionado y están ganando partidos por ejemplo ayer finalizaron la racha de 12 victorias consecutivas de Brooklyn Nets ganaron a Boston ganaron a los Bucks es decir, están dejando buenas sensaciones y llevan 8 victorias en los últimos 10 partidos pero sabemos que dentro de ese equipo dentro de ese vestuario se sabe que no hay plantilla suficiente para competir por el anillo de la NBA y parece que la opción más realista aunque haya renovado en verano sería buscar una salida para Zach Labin y mejorar el equipo alrededor de Omar DeRosa Nikola Bukovic Patrick Williams y compañía perdonadme chico que se me ha metido por el otro lado la saliva y madre mía New York Knicks y Dallas Mavericks serían los equipos más interesados en el escolta actual de Chicago Bull Zach Labin que firmó la renovación sí, pero al igual que de Andre Eaton ya puede ser traspasado ya es elegible dentro de su contrato para ser traspasado y podríamos ver un movimiento las próximas semanas personalmente pienso que Chicago Bull se equivocó al entregarle ese máximo a Zach Labin y que podría haber pensado en una renovación a corto plazo por Demar DeRosa y mejorar el equipo en cuanto a profundidad en cuanto a roles definidos dentro del equipo y no pensar tanto en Zach Labin que no es una superestrella ni de Tier 1 ni de Tier 2 ni de Tier 3 para mí es una superestrella que no es ni all-star así que chicos creo que se equivocaron en esa renovación Chicago lo sabe y podría buscar una salida y en la última noticia del día Los Ángeles Lakers parece que estarían interesados en dos vías para hacer traspasos la primera mejorar la profundidad del equipo con movimientos significativos pero no dando esas dos primeras rondas del draft en un mismo pack por ejemplo consiguiendo a Teren Ross y a Mo Bamba de Orlando Magic por una primera ronda del draft Kendrick Nang y Wembley Gabriel por ejemplo o Kelly Obre Jr. de Charlotte Horner más Mason Plumlee y luego la otra opción sería ir a por un all-star utilizando esas dos primeras rondas del draft tanto la de 2027 como la de 2029 yendo a por jugadores como Demar DeRozan en Chicago Bull que ya se ha especulado sobre una posible salida de Chicago del jugador y de Bradley Bill en Washington Wizard las victorias llegan cuando no juega Bradley Bill y Bradley Bill tiene la opción dentro de su contrato de poder elegir a qué equipo ir en caso de ser traspasado así que podría ser una opción bastante realista chicos esto ha sido todo sobre el resumen del mercado NBA y las noticias más importantes tengo pensado hacer varios vídeos antes del 9 de febrero sobre las noticias evidentemente más importantes de la mejor liga del mundo como siempre dejar un like suscribiros si no lo estáis y nos vemos mañana con muchísima más información un besito ¡Muah!